Este 5 de noviembre se prepara la tercera exposición canina, organizada por Veterinaria Animal House. Esta es ya la tercera vez consecutiva que se lleva este programa canino como aporte a las festividades del Cantón Arenillas. La misma se estará realizando en la calle Juan Pío Montúfar y Avenida Economista José Moncara Sánchez. Habrán varios premios para los ganadores, habrá stand, payasitos, sorpresas y mucha diversión en esta tercera exposición canina. Sobre este programa pudimos dialogar con el doctor Edison Benítez, propietario de la Veterinaria. Sí, es la tercera exposición canina que se realiza en el Cantón. Sobre todo es para contribuir con las fiestas por los 61 años de cantonización que se hay. ¿Cómo está esta actividad prevista? ¿Qué es lo que va a haber? Bueno, para el 5 de noviembre tenemos la tercera exposición. La tercera exposición consiste en la presentación de exhibir los canes que no solamente esta veterinaria tiene como cliente, sino cualquier cliente que sea de otras veterinarias. No distinguimos en ese aspecto. Se hace la exhibición de los perritos, ¿no? Vamos a hacer una exhibición, vamos a traer guías de canes. Tenemos también concursos de payasitos, vamos a exhibir los mejores perros que hay, vamos a tener categorías, por ejemplo, razas medianas grandes, adultos, mestizos, cachorros, hasta un año de edad. Bueno, ya se ha venido haciendo este programa ya dos años atrás. ¿Cómo han sido los resultados del mismo, doctor? Los resultados han sido muy buenos. Por eso vimos que nos decidimos hacer la tercera. Creo que el primer año fue un éxito, tuvimos como 80 canes que llegaron. La segunda vez pasamos los 120 canes y ahora en esta tercera, pues, esperemos que sea más de 120. Doctor, ¿para qué ellos deben las personas inscribirse para que participen de esta exposición canina? Sí, tienen que inscribirse aquí en Veterinaria Animal House. El valor de la inscripción es de dos dólares, algo cómodo. Inclusive, por esos dos dólares vamos a devolverles a ellos con unas funditas de balanceado y unos huesitos. ¿Habrá un teléfono o paja? Específicamente, tienen que venirse a inscribir aquí a Veterinaria Animal House. Tenemos el número de contacto, que es el 092-603-959. Bueno, ¿la exposición será aquí frente a la clínica? La exposición es aquí, afuera de la Veterinaria Animal House, en la calle Juan Pío Montúfar y economista José Moncada. Muy bien. Bueno, un poquito más amplíenos, doctor, para los televidentes, ¿en qué consiste esta exposición? ¿Cómo se van a presentar los perritos? Ya, la exposición, para ese día tenemos un jurado calificador, que son médicos veterinarios que vienen de otras ciudades. Consiste en observar los mejores canes que se hayan en ese día y ellos serán premiados. Donde habrán primero, segundo y tercer lugar, pero todos los cachorros van a llevar premios. Referente a la exhibición, ¿quién va a participar en este...? En la exhibición, en sí, pues consiste... solamente van a participar, pues, aquellos cachorritos, porque van a estar inscribidos, obviamente. La presentación de los guías de canes del BIMOD de Constitución. Y otra sorpresa más que vamos a tener. Bueno, me refería a la presentación de los canes amaestrados. En los canes amaestrados, sí, eso es, específicamente con los instructores del cuartel. Sí, los cuartel, sí, ya hemos solicitado y esperemos que nos tengamos una ayuda. El programa en sí empieza a partir de las 2 de la tarde, día sábado 5 de noviembre. ¿Habrá el stand, todo eso, no? Van a haber una stand, sí, para la venta de ciertos accesorios y algo bonito. Esperemos que la ciudadanía nos colabore con la presencia de las mascotas. Doctor, ¿de quién está usted obteniendo el apoyo, en este caso, para este evento? Bueno, en sí, el 80% es de la veterinaria, la veterinaria. Tenemos una colaboración por parte del municipio y de una empresa como la empresa Pronaca. Pero en sí, el 80% lo da la veterinaria del Mejado. Bueno, ¿este programa es dirigido a niños, jóvenes, adultos? El programa es dirigido para todo el pueblo de Arenillas. El programa es para todo el pueblo de Arenillas. Es una manera de contribuir con el desarrollo de la ciudad. La ciudad está tan bonita y creo que es lógico que tenemos que apoyar también a la ciudad. Bueno, me llama mucho la atención a los niños también. Le llama la atención a los niños, a los perritos, y también tenemos un programa específicamente para los niños, como es la presencia de payasitos. De payasitos. Exactamente. Muy bien, doctor, muchas gracias por darnos esa información. Finalmente, la invitación a que asistan este 5 de noviembre, dice, ¿no? 5 de noviembre, claro. La invitación está para todo el pueblo de Arenillas, para toda la ciudad de Arenillas, para la gente que viene para ese día de las festividades, aprovechando que tenemos un feriado. Es el 5 de noviembre, 2 de la tarde, en las instalaciones de la Veterinaria Animal House, en la calle Juan Pío Montufre y economista José Moncada. A la tercera exposición canina que realiza, pues, Veterinaria Animal House. Todos invitados, ¿no? Todos invitados y esperemos que lleguen para celebrar en sí los 61 años de cantonización de la ciudad de Arenillas. La invitación está hecha para todos los amigos televidentes a que participen de esta tercera exposición canina. Usted puede tener mayor información en Veterinaria Animal House, con el Dr. Edison Benítez. Será una tarde espectacular, donde varios perritos serán atracción para niños, jóvenes y grandes, informó Jim Zanzucal.